a su familia, a mi hermana María, a todos los que moran hermanos en este techo aquí está la iglesia del Señor hermanos porque es lo que cuando la iglesia entra a un lugar ya ese lugar hermano, sea lo que sea, sea un hogar o sea un local hermano ya se constituye en iglesia, puerta de Dios, puerta del cielo, lavado sea Dios porque hermanos nosotros no somos, la iglesia no es un local la iglesia no es hermanos, sino que la iglesia es cada uno de nosotros así es que hermanos amados, si también la palabra dice donde dos o tres estén congregados, ahí está el Señor en medio de ellos así es que hermanos hermanos, para una iglesia que ya sea una iglesia tiene que ser dos o tres es suficiente algunos me han dicho hermanos, con cuánto ya se puede decir que es una iglesia alabado sea Dios, pues la palabra dice dos o tres y eso es todo, no hay número hermanos hermanos amados dos o tres y ya, gloria a Dios se constituye en iglesia gloria a Dios, aleluya, porque ahí está el Señor en medio de ellos y creemos esta tarde hermanos que aquí está el Señor con nosotros, alabados sea Dios en medio de nosotros aleluya, porque aquí están los lavados con la sangre del Cordero alabados sea Dios en aquellos tiempos hermanos de los apóstoles dice la Biblia que había iglesias en las casas siempre hablaba hermanos, Pablo hablaba de la iglesia que está en casa en casa de Lidia, en casa de varios hermanos alabados sea Dios, que bueno, alabados sea Dios así que igual esta tarde hermanos nosotros estamos en el hogar de mi hermano pero este es el lugar hermanos casa de Dios y puertas del cielo gloria a Dios, que bueno que bueno es el Señor, vamos a la palabra Dios bendiga a todos los que los están mirando a través de esas pantallas Dios me les bendiga de manera muy especial en esta preciosa y hermosa noche hasta donde estamos llegando hermanos a través de esa señal Dios les bendiga de manera muy especial en esta preciosa y hermosa hora vamos a ir hermanos a segunda carta de Pedro en esta preciosa hora segunda carta de Pedro capítulo 2 y su versículo 15 estaremos leyendo hermanos unos poderosos versículos dos versículos de este capítulo hermanos, segunda Pedro ya que esta carta hermanos de Pedro alabados sea Dios es hermanos que habla de los últimos días de los últimos tiempos hermanos Pedro escribió alabados sea Dios hablando de los últimos días y cuáles son esos últimos días estos que nosotros estamos viviendo imaginen ese tiempo ya Pedro profetizando hablando hermanos de estos últimos tiempos alabados sea Dios los cuales nosotros estamos viviendo alabados sea Dios gloria a Dios que el cual hermanos tenemos que tener mucho cuidado nosotros como iglesia del Señor alabados sea Dios gloria a Dios ya lo tienen hermanos segunda Pedro capítulo 2 versículo 15 para la hora y gloria del Señor en esta preciosa y hermosa noche quiero que todos hermanos encontremos este pasaje tan poderoso de la palabra del Señor en esta preciosa noche gloria a Dios la palabra del Señor se lee con reverencia a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios la palabra del Señor dice han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam Hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta hasta ahí oramos Padre nuestro que está en los cielos de los cielos Señor en esta preciosa y hermosa noche Padre le damos gracias le damos honra y le damos alabanza Señor en esta preciosa hora Padre le pedimos le rogamos de una manera especial Señor que los hable que los administre de una manera especial Señor en esta preciosa y hermosa noche Señor amado se los pedimos porque aquí estamos Señor eterno necesitamos de tu palabra Dios amado en esta hora solamente soy un instrumento para predicar tu palabra para anunciar tu palabra en esta hora Rey de Gloria te pedimos que sea usted usándome Señor como siempre lo sabe hacer Señor los que estamos congregados en este lugar como los que están fuera de este lugar Señor oramos por ellos que esta noche también puedan ser restaurados a través de tu palabra Rey de Gloria se los pedimos en tu nombre bendito Señor gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios Amén Señor y Amén puede tomar así entre manos en esta noche Gloria a Dios Aleluya los que tienen donde sentarse en esta hora y los que no Gloria a Dios Aleluya bendito Rey de Gloria de alguna manera como dice en el nombre de Jesús Gloria a Dios Aleluya en esta hora hermanos vamos a estar siempre bajo la unción del Espíritu Santo de Dios y bajo el tema características de los falsos profetas el tema es hermanos características de los falsos profetas alabados a Dios vamos hermanos en estos versículos tan poderosos todos sabemos la historia quien era Balaam era amados hermanos un profeta de Israel que Dios lo usaba para poder hermanos traer palabra al pueblo de Israel pero amados hermanos aleluya como en estos tiempos los cuales estamos viviendo amados alabados a Dios hombres que en un tiempo fueron buenos cristianos verdaderos hombres de Dios que amados quizás algunos de nosotros hermanos quizás cuando no éramos cristianos y nosotros escuchábamos a esos hombres hermanos con esa palabra tan poderosa hermanos que traía a nosotros hermanos los comovía y sentíamos hermanos algo bonito algo especial alabados a Dios pero amados el problema es hermanos que el hombre cuando la fama llega al hombre ahí es el problema que comienza hermanos amados a arruinarse gloria a Dios comienza hermanos a tomar otro rumbo comienza hermanos a ser ya no dirigido de parte de Dios sino que se deja llevar hermanos por el ego por lo que él es por la fama que él es por eso hermanos nosotros como cristianos como predicadores tenemos que tener mucho cuidado en todas esas cosas porque esta gente hermanos no fue que se arruinaron ellos sino que la misma gente quizás la misma gente que los escuchaba los arruinaron alabados a Dios porque ellos quizás le han dicho no hermano usted es un gran hombre usted es aquí usted es allá bendito Dios y ahí hermanos el hombre como que se va creciendo el hombre como que se va creyendo el único se va creyendo que solo él es el único que si él no va a la iglesia se arruina todo alabado sea Dios que si él no canta se arruina todo si él no predica el culto no sirve alabado sea Dios hermanos nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros tenemos que darle la gloria al señor al rey de reyes y señor de señores nosotros tenemos que entender que yo puedo faltar en una reunión en un culto pero lo más importante es que no falte el Dios de los cielos que no falte Cristo alabado sea Dios eso tiene que ser lo primordial alabado sea Dios en una reunión en un culto en un lugar donde vamos a adorar a Dios porque aquí no nos presentamos para venir hermanos a adorar a hombre alguno venimos nos presentamos para adorar a nuestros reyes a el rey de reyes y señores ese Dios hermanos que se entregó por nosotros ese Dios hermanos hermanos que se dio por todos por nosotros a él venimos a adorar aquí a él venimos a glorificar alabado sea Dios porque nosotros estamos agradecidos con el Señor con lo que ha hecho nosotros pero hermanos hoy en estos tiempos los cuales estamos viviendo nosotros eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo hermanos se aprovecha de lo más mínimo para poder arruinar la obra del Señor porque hermanos hermanos el enemigo desde el principio ha querido detener el avance de la obra del Señor desde el principio ha ido poniendo hermanos obstáculos para poder detener la bendición que Dios quiere darle al hombre por eso es que tenemos que tener mucho cuidado alabado sea Dios y ese es el problema hermanos lo que ha pasado en mucha gente muchos hombres hermanos que humildes eran personas humildes eran personas amados hermanos amados que eran que eran llevaderos que usted podía platicar con ellos ahora vaya a verlos tiene que hacer una cita para platicar con ellos se han hecho famosos se han hecho aquí alabados a Dios y amados hermanos amados ese es el problema esa es la situación la cual está pasando el enemigo ha llegado y ha ninado su mente y ha arruinado la obra del Señor gloria a Dios eso fue lo que pasó con Balaam este hombre amados hermanos amados aleluya hubo alguien Balaam lo instó para amados para que fuera y fuera a maldecir al pueblo de Israel porque este hombre sabía amados que la palabra del Señor decía que el Señor les había dejado que aquel que maldiquera al pueblo de Israel alabado sea Dios amados hermanos iba a ser maldito pero aquel que lo bendiquera amados hermanos y ese era el plan de Satanás a través de este hombre que amados le estaba clavando el cerebro para que este hombre fuera y maldiquera al pueblo de Israel alabado sea Dios pero como nosotros tenemos un Dios que no está dormido nosotros tenemos un Dios que está dispierto un Dios amados hermanos que conoce la mentalidad de cada uno de nosotros alabado sea Dios él conoce lo que estamos pensando cada uno de nosotros él conoce todo él conoció la maquinación alabado sea Dios amados hermanos usted cree que Dios no conoció cuando Balaam fue el Señor y le dijo Señor mira esto está pasando alabado sea Dios como no ya él sabía los planes que tenía alabado sea Dios amados hermanos amados ese y el Señor amados la gente dice mira yo hice tal cosa estoy haciendo del hombre amados hermanos sabe que no está bien lo que está haciendo pero como él sabe que no le pasa nada sigue haciéndolo alabado sea Dios amados hermanos que bonito fuera que le pasara así como le pasó a Balaam alabado sea Dios quizás hermanos nadie quisiera hacerlo malo nadie quisiera ir amados en contra de la palabra del Señor pero como ahora estamos en el tiempo de gracia estamos ahí alabado sea Dios amados hermanos el hombre hace cualquier cosa en los altares ahora alabado sea Dios y como no le pasa nada sigue haciendo la acusión alabado sea Dios como no le pasa nada y sigue pecando sigue haciéndolo malo alabado sea Dios usted cree que esa gente que no anda bien hermanos que está enseñando una palabra que ellos saben que no están enseñando bien alabado sea Dios ellos no saben que están torcidos como no lo que saben lo que sucede que el dinero alabado sea Dios ha arruinado su vida alabado sea Dios ellos saben que de ahí alabado sea Dios ellos son los que amados hermanos se mueve el dinero ellos saben que ahí está el dinero ellos no les interesa alabado sea Dios pero amados hermanos de que le sirve al hombre que ganara todas amados hermanos las cosas alabado sea Dios y en aquel día va a ser lo terrible que amados hermanos perder el alma de que me sirvería a mí disfrutar alabado sea Dios todo en este mundo y en aquel día amados hermanos ser destituidos de la gracia de la obra del Dios de los cielos alabado sea Dios por eso amados hermanos que hay que vivir conforme Dios los tiene porque en aquel día gozaremos en aquel día amados hermanos amados vamos a gozar por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos los cuales estamos viviendo y de estos amados hermanos falsos profetas se mueven en este mundo alabado sea Dios eso está lleno si no tenemos cuidado nosotros amados hermanos es peligroso caer en las garras de estos hombres alabado sea Dios porque esta gente no es que anda ahí con una pistola no anda con un machete no anda con un cuchillo anda con esta Biblia la cual usted también anda alabado sea Dios hay poder en el nombre de Jesús aleluya con esta Biblia lo que pasa que ellos alabado sea Dios los versículos bonitos alabado sea Dios esos son los que traen y como nosotros no los engagamos no leemos la Biblia fácilmente los dejamos enrolar alabado sea Dios dice no hombre no es para tanto mira no hombre pastor es que es de los es de los aquellos antiguos que quizás ni en burro andaba allá amados hermanos esa es la situación que ellos piensan amados hermanos y ahora ya no es para tanto no amados hermanos la iglesia el Cristo el Dios el cual adoramos es el mismo de ayer de hoy y con todos los hijos alabado sea Dios el hombre es el que ha cambiado el evangelio pero el evangelio es el mismo la palabra es la misma alabado sea Dios lo que sucede es que el hombre ha querido alabado sea Dios hacer la palabra a su manera pero la palabra amados hermanos no si nosotros le buscamos algún versículo ahí hermanos acomodo para nosotros no pues los acomodamos por eso amados hermanos la palabra es clara la palabra amados hermanos amados es fácil para entenderla cuando nosotros la tomamos alabado sea Dios así como es así como está nosotros los enredamos muchas veces porque queremos nosotros los enredamos muchas veces es porque amados hermanos queremos pero la palabra es clara la palabra hermanos no es de buscar de tanto alabado sea Dios amados hermanos ella los lleva hacia toda verdad y hacia toda justicia cuando nosotros la leemos alabado sea Dios aleluya pero ellos dicen estos falsos maestros falsos profetas alabado sea Dios dicen que no es para tanto alabado sea Dios hermanos pero nosotros como iglesia tenemos que ser la diferencia como decía la palabra ayer nosotros tenemos que ser luz hermanos en las tinieblas alabado sea Dios porque si no somos luz nosotros entonces de gusto vino Jesús no hubiera venido alabado sea Dios hubiera sido lo mismo y Jesús vino a traer un amados un evangelio diferente una palabra diferente alabado sea Dios porque es que Jesús hermanos se reconocía por aquellos hombres porque hacia aquel tiempo estaba lleno de iglesia estaba lleno hermanos de maestros de gente hermanos que sabía la ley que les enseñaba y aquella gente hermanos pero aquella gente iba a los cultos se congregaba pero no se saciaba amados porque aquel mensaje aquella palabra que ellos escuchaban hermanos no era eso lo que ellos querían escuchar pero cuando escuchaban al maestro dice la Biblia hermanos que se reunía la gente caminaba se amontonaba la gente porque las palabras que salían del maestro eran palabras hermanos que ellos no las habían escuchado y aquellos hombres alabados a Dios y aquellos hombres alabados a Dios que eran hermanos amados maestros y grandes alabados a Dios oiga ese es el evangelio diferente alabados a Dios al cual nosotros hermanos hermanos el cual nosotros tenemos que predicar en este tiempo el mismo evangelio la misma palabra alabados a Dios que esta gente hermanos se reunía y venía no era hermanos que Jesús me estaba suavizando allí alabados a Dios hablándoles bonito aquella gente no les hablaba a los hermanos fuerte la palabra porque los mismos discípulos le dijeron en una ocasión maestro es dura tu palabra mi hija le dice todos se van alabados a Dios que le dice Jesús alabados a Dios quiere decir los ustedes también era porque amados hermanos Jesús no venía con pañitos tibios a tomar la espaldita no les predicaba la palabra era aquella gente eso que habían escuchado eso era el deseo de ellos escuchar aquella palabra poderosa aquella palabra maravillosa alabados a Dios y Pedro le dice Señor y a donde vamos a ir si solo aquí es que te encontramos vida eterna oiga amados hermanos solo en la palabra escuchando esa palabra es que tenemos vida eterna alabados a Dios hermanos gloria a Dios apegándolos a la palabra del Señor no es fácil si esta chuleta hermanos brinca por rato y esta chuleta quiere amados hermanos cuando ve al mundo allá todo arruinadito si también esta chuleta quiere andar allá también alabados a Dios lo que sucede alabados que nosotros ya no podemos porque dice la palabra del Señor amados hermanos amados Pablo dice que nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo oiga la diferencia que estamos en este mundo pero no somos del mundo Pablo dijo también todas las cosas me son lícitas pero no todas me convienen nosotros podemos hacer todo pero no todos nos conviene nosotros nosotros como cristianos sabemos lo que no está bien lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer alabados a Dios no necesitamos que los anden diciendo que los anden vigiando con lentes de larga vista ver ahí en todos los hogares no cada quien sabe alabados a Dios que es lo bueno y que es lo que podemos hacer alabados a Dios esa es la situación esa es la cosa por eso tenemos que tener mucho cuidado con estos falsos profetas alabados a Dios que vienen enseñando otra palabra vienen enseñando otro evangelio alabados a Dios el cual nosotros hermanos amados hemos leído a través de la palabra pero como nosotros alabados a Dios si es verdad que es que tanto bien había armado dos hermanos había un hombre que había andado en todas las iglesias y amados hermanos nunca había encontrado cuando llegaba uno decía no es que yo estaba bien equivocado y amados hermanos algo no le gustaba de aquello y se iba para otro y decía no hombre es que allá allá estaba arruinado allá no es que amados se habían dado en todas alabados a Dios amados hermanos y no había encontrado es que la cosa no es amados hermanos la palabra sino que somos nosotros muchas veces que llevamos el problema amados hermanos si nosotros alabados a Dios no tratamos de cambiar de ser diferentes sentarlos y ver donde es que estamos fallando ahí vamos a andar brincando de lado a lado buscando amados hermanos amados lo mejor alabados a Dios no hay que tratar nosotros de cambiar de ser diferentes alabados a Dios porque de eso se trata esta palabra alabados a Dios de ser diferentes de cambiar hermanos la forma que nosotros somos alabados a Dios hay poder en el nombre de Jesús hermanos por eso no podemos dejarnos engañar hermanos de esta gente de estos hombres de estos falsos profetas alabados a Dios Balaam alabado quiso hermanos hacerlo pero el Dios de los cielos le salió con la espada de esa embarada que Dios no está jugando hermanos alabados a Dios en ese tiempo era bonito alabados a Dios que en ese tiempo amados hermanos amados de una vez salía alabados a Dios la situación pero ahora no ahora va a ser en el día alabados a Dios cuando el Señor los llame a cuenta ahí va a ser la situación a la gente ahora el hombre todo puede hacer lo que sea lo que quiera alabados a Dios hermanos pero en aquel día va a ser la situación en aquel día va a ser alabados a Dios hermanos donde Dios los sacará todos porque hermanos todo lo que nosotros hacemos está escrito allá en un libro allá está escrito todo lo que nosotros hacemos alabados a Dios como hablamos como andamos allá donde nadie los ve aparentemente pero aquel ángel está anotando y en aquel día hermanos va a pasar la película alabados a Dios mira esto era así era alabados nombre aleluya amados hermanos porque nada nada alabados a Dios de los manos que nosotros hacemos se le pasa a este ángel alabados a Dios ese hombre está anotando todo alabados a Dios aleluya amados hermanos eso cada uno de nosotros tenemos aquí alabados a Dios lo que nosotros hacemos por eso tenemos que tratar y luchar cada día amados de no dejarlos engañar de estos engañadores de amados que nos vengan a enseñar un evangelio diferente un evangelio amados hermanos amados fácil de poder llevar alabados a Dios hay poder en el nombre de Jesús hermanos podemos cuidarlos en el nombre poderoso del Señor Jesús no caer así como Balaam cayó alabados a Dios porque Balaam cayó en esas trapas alabados a Dios no ve si este hombre cuando aquel hombre le decía te voy a dar tanto no me le brillaban los ojos uy hermanos amados aquel hombre no hombre si aquel hombre se sentía contento alabados a Dios pero amados hermanos lo estaba llevando a la desgracia lo estaba llevando a la muerte alabados a Dios y eso es lo que hace amados hermanos cuando nosotros lo dejamos llevar por cosas que no son apegadas a la palabra del Señor y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo alabados a Dios hermanos que esa gente anda engañando amados hermanos y no hay cosa más terrible amados hermanos que alguien alabados a Dios la falsa amados gloria a Dios aleluya las falsas iglesias hermanos mire usted ve los testigos de Jehová cuando nosotros estamos panza arriba ya dormidos ellos andan tocando puertas ellos andan allá alabados a Dios por todos los hondipos predicando amados llevando la palabra un falso evangelio y si usted ve alabados a Dios los mormones allá andan en bicicleta mire jóvenes amados hermanos que los mandan en la historia que usted puede ver alabados a Dios de esos de esos de los mormones los jóvenes los mandan alabados a Dios a otros países allá bendito Dios y no les dan nada y a ellos tienen que rebucarse los papás tienen que pagarles donde ellos se van a hospedar donde ellos van mira allá andan en bicicleta para arriba para abajo allá andan amados hermanos llevando predicando la palabra enseñando amados hermanos orequillas cosas falsas alabados a Dios oiga que nosotros como iglesia que decimos que enseñamos que estamos hermanos llevando la palabra alabados a Dios tuviéramos esa valentía alabados a Dios de poder irlos y amados hacer la obra del Señor alabados a Dios pero ese es el problema estos falsos andan para poder engañar el enemigo está aprovechando la oportunidad para poder engañar a los que más puedan porque el diablo sabe que le falta poco tiempo el diablo sabe amados hermanos que está a punto alabados a Dios de iris hermanos al infierno alabados a Dios donde nunca más va a salir alabados a Dios y es lo que quiere llevarse lo más que pueda de almas alabados a Dios a ese lugar justamente con él porque él sabe hermanos lo lindo que es el cielo él sabe ese lugar alabados a Dios allá amados hermanos y eso es lo que él no quiere que nosotros vayamos a ese lugar pero tenemos que mantenerlo firme en la palabra mantenerlo firme porque dice la biblia que solamente hay un camino y ese camino es Jesús hay una puerta y esa puerta es Jesús de la zared alabados a Dios es tiempo hermanos de mantenerlo firme en el nombre poderoso del Señor Jesús alabados a Dios estar dispuestos hermanos a lo que sea por el evangelio gloria a Dios hermanos amados nosotros estamos dispuestos a servirle a Dios pero no estamos dispuestos a hacer lo que sea por el evangelio eso es lo terrible alabados a Dios que nosotros amados hermanos yo sé que que si viniera alguien alabados a Dios con una escopeta y con un fusil hombre hacemos hoy aquí rompemos esas ventanas que sea un gran abismo allá que los derrotamos pero los tiramos porque todavía amados hermanos los invitan mucho para ser amados hermanos buenos cristianos alabados a Dios hermanos y es tiempo de mantenerlo firme en el nombre de Jesús aquellos hombres Pablo hermanos pero un hombre que estaba dispuesto a morir que estaba dispuesto amados hermanos a dar la vida por el evangelio y nosotros será que estamos dispuestos a esto hermanos gloria a Dios aleluya gloria a Dios lo primero que los ponemos a pensar es en el chiquitillo pensar ahí alabados a Dios en las familias están chiquitos los niños todavía alabados a Dios amados hermanos todo eso nosotros hermanos lo detiene fácilmente alabados a Dios para no hacer la obra bendita del Dios de los hijos es importante hermanos luchar es importante amados hermanos estar firme en el nombre poderoso del Señor porque nosotros hermanos sabemos que estamos a punto de ser levantado de ser levantado estamos a punto hermanos de la torre de la suena y nos vamos con Cristo el Señor amados hermanos Cristo viene a levantar a su iglesia una iglesia santa una iglesia que se mantiene hermanos íntegra esperando al novio al Dios de los cielos alabados a Dios pero antes tenemos que cuidarlos de los falsos alabados a Dios cuanta gente amados hermanos en estos tiempos habrá casado amados porque mucha gente lo que está esperando es que alguien llegue y le dé una palabra recuerdo hermanos cuando teníamos la radio allá hermanos mucha gente llamaba a otro a otro programa le decían hermano deme una palabra quiero una palabra alabados a Dios y le daba un montón de mentiras a ver ese es lo que andamos mucha gente anda buscando eso que le den mentiras cuanta gente hermanos fracasada porque se creyeron de esa palabra y era mentira matrimonio destruido porque amados hermanos amados un profeta llegó y le dijo no vos te vas a casar esta es tu esposa y aquí amados hermanos hay personas hay lugares hay amados hermanos gente que se casaron así alabados a Dios de esa manera que alguien alabados a Dios le dio una profecía de esa y esos hogares están destruidos porque amados hermanos porque no era de parte de Dios y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros en estos tiempos saber hermanos amados amados la palabra del Dios de los cielos saber alabados a Dios que clase de persona es lo que los trae esa palabra alabados a Dios conocer alabado Dios hermanos porque nosotros vemos hermanos si viene alguien aleluya de otro lado hermanos un predicador famoso y cuando esa gente dice pasen todos al frente todos pasan todos pasan alabados a Dios no vaya a ser un hermanito de la iglesia que predique que predique a Dios y a Dios pasa oiga que es terrible como somos nosotros alabados a Dios hermanos amados tenemos eso no alabados a Dios nosotros tenemos que nosotros alguien que viene de afuera ni sabemos que clase de persona no sabemos hermanos que es cristiano no es cristiano porque ahora hermanos cualquiera de una Biblia alabados a Dios y se dice que es cristiano alabados a Dios pero nosotros que podemos conocer aquel hermanito que anda ahí alabados a Dios no no lo dejamos tocar hay poder en el nombre de Jesús necesitamos hermanos tener cuidado de esos falsos alabados a Dios hoy más que nunca la iglesia tiene que estar con los ojos espirituales bien abiertos alabados a Dios conociendo hermanos y entendiendo la clase de personas que puede venir alabados a Dios como lobo rapaz amados hermanos queriendo engañar a la iglesia alabados a Dios Dios es bueno tenemos esta palabra poderosa tenemos esta palabra maravillosa alabados a Dios que amados la tenemos para que la escudriñemos en el nombre poderoso del Señor tenemos que tener cuidado no caer hermanos en esta en esta obra alabados a Dios y el Señor habló también en Apocalipsis amados hermanos habló de esta situación de Balaam también alabados a Dios es una doctrina amados hermanos terrible que está en las iglesias tenemos que cuidarlos en el nombre poderoso del Señor en esta noche de esos falsos que andan enseñando diferente material cual nosotros hermanos hemos aprendido alabados a Dios y lo terrible es que esta gente hermanos no andan buscando allá los amigos buscan los de la iglesia los que allá tienen los que están un poco dormiditos allá en la iglesia no escudrillan no oran no buscan la presencia del Señor a esta gente es fácil se las engaña alabados a Dios no tenemos que tener mucho cuidado de todas esas cosas alabados a Dios tenemos que tener mucho cuidado porque amados hermanos amados después aleluya ni vamos a poder pagar la renta porque le estamos dando todo a esa gente a esa gente amados hermanos amados fácilmente usted mismo saca la carterita y le sacan todo el dinerito y queda sin tenemos que tener mucho cuidado de esta gente alabados a Dios aleluya estos falsos que andan enseñando otro evangelio amados el cual el Señor los enseñó a nosotros en esta noche damos muchas gracias hermanos por esta palabra que el Señor los ha regalado en esta noche hermanos amados a gloria a Dios Dios es bueno Dios es grande Dios es poderoso alabados a Dios hermanos amados cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la obra del Señor hermanos los alegramos y los gozamos porque Dios de una o de otra manera los advierte que los vamos busquemos la presencia del Señor en esta noche vamos a orar en el nombre poderoso del Señor Jesús Padre muchas gracias en esta noche Señor amado hasta aquí Dios mío me ha ayudado hasta aquí Padre celestial Dios te da la gloria ha usado Señor este instrumento Señor muchas gracias por usted Padre una vez más Señor eterno me ha usado como un instrumento para traer tu palabra Señor amado en esta hora esperando Rey de Gloria que esta palabra que ha salido Señor de lo que ha venido ahora a nosotros Padre los ayude en tu nombre Señor y pueda ayudar a aquellos que los han estado viendo a través de esas pantallas Señor de Gloria se los pedimos se los rogamos en tu nombre bendito Señor Padre oro por todos mis hermanos fortalece a mis hermanos ayuda a mis hermanos Señor a seguir adelante Señor mediante esta buena batalla los pedimos en tu nombre bendito Señor muchas gracias en esta noche Padre mío amén Señor y amén dejo con nosotros a mi hermano Víctor que el hermano quedará con nosotros Dios le bendiga gloria a Dios que bueno bueno hermano gloria a Dios la palabra siempre nos habla tiempo y fuera de tiempo amén que bueno gloria a Dios fue un hombre hermano gloria a Dios que necio ante Dios gloria a Dios y el asna tuvo que Dios dice que cuando ella se echó él se enojó y la golpeó con una vara tres veces la azotó y Dios abrió la boca del asna y le dije ¿qué te he hecho yo para que me azotes? amén gloria a Dios y él no entendía hermanos y el ángel tuvo que decirle por qué había azotado el asna gloria a Dios y ahí le dijo el ángel que Dios no estaba de acuerdo gloria a Dios con lo que él a donde él iba amén gloria al Señor así que hermano muchas veces nosotros nos extraviamos del camino pero la palabra de Dios viene siempre hablando para que podamos volver a la cena antiguo amén gloria a Dios muy bien vamos ya a orar para quedar despedidos hermanos de este servicio recuerden que mañana hay culto gloria a Dios de vigilia a las 10 de la noche hermanos del Señor y el el otro viernes creo que bueno el domingo se va a estar confirmando más bien creo que no va a haber servicio acá porque hay otro tipo de actividad pero el domingo se estará confirmando bien gloria al Señor muy bien vamos a orar hermano gloria a Dios recuerden que ahí está en el grupo verdad la persona que nuestra hermana Señor Pilar subió necesita verdad gloria a Dios de nuestras oraciones y también del económico verdad gloria a Dios necesita pues hermano gloria a Dios así hay mucha gente necesitada queremos por nuestro hermano Noel que a ver cómo está allá está dando sangre a los actudos hermano en orar a nuestro hermano pues con bien brillar hermano orar por nosotros queremos Padre que estás en tu vida en el hombre en esta bendecida noche Padre gracias por tu palabra gracias por este privilegio que nos diste de estar acá congregados Señor oh Dios mío pero no queremos despedirnos Señor de este culto sin antes seguirte clamando por la vida Padre de aquellas personas de aquellos hermanos Señor que están Padre aleluya atravesando un punto difícil como la hermanita Padre que está ahí Señor que me va a afilar pide Padre el de ese oh Dios mío esa bendecida para que clamemos por ella restaura sana esa operación Padre y vuelve ese instinto a la insulana oh Dios mío en nombre de Jesús Señor en tu mano la ponemos por Dios Señor también te pedimos porque la vida de mi hermano no es el Señor que está allá Señor Dios mío en ese país Padre lo sabemos Padre como va a estar pero sí Señor sabemos que usted es un presente si te llega tócale con suena de Dios mío y ponle para ese Padre la vida de mi hermano y así la vida de cada hermano Padre eterno tócalá bien uno de esta congregación Señor en el nombre de Jesús bendígale Padre de una manera especial mis hermanos que se esfuerzan para asistir Padre a estos campos blancos Padre bendígale de una manera especial también fortalecele y déles ese gozo Padre de hacer tu obra Padre amado en el poderoso nombre de Jesús ahora Padre así como trajiste escopiel a mis hermanos Señor así mismo llévales escopiel por esa carretera guardale Padre permítela llegar a su hogar Padre al cual usted les ha permitido Señor eterno para que puedan reemplazar Señor en el nombre de Jesús oramos en esta hora Señor cantamos el cántico hermano para quedarte perdido y dice quédate Señor quédate Señor quédate Señor en cada corazón quédate Señor quédate Señor quédate Señor en ti con Cristo mío hazte mi alma un altar para adorarte con devoción para beber para beber de las aguas de la vida y así saciar a mí como el corazón para beber de las aguas de la vida y así saciar a mí como el corazón la iglesia dice de las aguas Gracias por ver el video.